Si hablamos de proteínas, quizá piense en un bistec o una pechuga de pollo. Sin embargo, existen otros alimentos que aportan cantidades importantes de proteína y pueden formar parte de una alimentación balanceada y saludable. Muchas veces las personas pueden pensar, si como arroz, frijoles y huevito, hay poquita proteína ahí. Y justo lo que estamos viendo acá es que no es necesariamente así, o sea, se puede formar parte importante de nuestra alimentación. El tema es ver cómo vamos incorporando distintos elementos. Leguminosas Dentro del grupo de las leguminosas se ubican las lentejas, los garbanzos y los frijoles. Albededor de media taza de frijoles nos puede aportar alrededor de 7 gramos de proteína. Esto es parecido a la cantidad de proteína que nos da un huevo. Entonces vemos que en realidad no está nada mal. Además, cuando hablamos de frijoles, o en sí decimos leguminosas de forma general, tanto los frijoles, la lenteja, los garbanzos nos dan un aporte de proteína similar. Tenerlas ahí es garantizar buena proteína y buena fibra. Esto nos va a ayudar también con saciedad y son bastante versátiles en realidad. Además, al combinar leguminosas con un carbohidrato, como arroz, tortilla o pan, se forma una proteína aún más completa. Lácteos 30 gramos de queso nos aporta aproximadamente 7 gramos de proteína, parecido a esa media taza de frijoles que conversábamos anteriormente. Albededor de 250 ml de leche nos aporta alrededor de unos 8 gramos. Entonces vemos que está parecido. Ya va a depender si tienen un poquito más de proteína, de otras opciones que podemos encontrar también en los supermercados, que cuentan con un poquito más de proteína también. Por ejemplo, podría incorporar leche en las bebidas o comer tortillas con queso y así obtener un desayuno alto en proteína. Huevos Muchas veces nos referimos al huevo como este modelo de una proteína completa, entonces es muy bueno tenerlo dentro de nuestra alimentación y además tiene un buen aporte a nivel de nutrientes. Podríamos decir que es casi que de los pocos alimentos que me aportan vitamina D, acompañado también del lácteo. Entonces es una forma de incorporar proteína, pero asegurar también un buen aporte a nivel de nutrientes. Atún y sardina La recomendación sería en relación al atún, alrededor de una lata, dos latas a la semana. Esta es una excelente forma de incluir proteína versátil, ¿verdad? En temas de meriendas, en preparaciones, a los descompuestos y demás. Es una excelente forma de obtener lo que es el omega 3, ¿verdad? Entonces podríamos aprovechar este tipo de proteína justamente para obtener este nutriente. Incorpore estas alternativas en su alimentación y aproveche todos sus beneficios. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.